¿Qué tal gente de YouTube? Estamos con otro video y señores, se vino la nueva agenda semanal, pero miren esto, esto, aquí lo voy a secar, miren lo que viene el día jueves, lo que es la nueva mascota, el pingüino. Muchos han estado esperando lo que es esta mascota, ¿por qué? Porque para los que no saben es, la mascota tiene la habilidad de darte lo que es una pared glue, entonces va a estar súper genial de obtener lo que es esta mascota y yo lo recomiendo, si pueden consígalo porque esa habilidad está genial. Pero bueno, vamos a ir lo que es el día miércoles, aquí tenemos lo que es este, como que parece ser un evento web, que se llama Cambia tu destino, habrá que esperar y sale el día de mañana. El día jueves tenemos lo que es esta skin de arma de la P90 y también pues, bueno, parece que es la M114 y tenemos, bueno, por lo que hemos estado hablando de la mascota del pingüino con su habilidad de la pared glue. El día viernes tenemos lo que es este, compra uno y obten dos, este, cuando salga el evento también pues, vamos a tratar de hacer lo que es este, el video para que puedan observar más o menos en qué va a consistir. El día sábado tenemos la, bueno, aquí tenemos estas mascotas que lo más probable es que van a estar en lo que es en la tienda y ahí también podemos ver lo que es una pared glue, así que, bueno, habrá que esperar, ¿no? Bueno, que sí van a estar como en oferta en la tienda, bueno, aquí estamos ya. El día domingo tenemos lo que es la recarga, la pandilla y aquí podemos ver lo que son esa patineta, podemos ver ese fondo, ¿no? Esos fondos que aparecen, ¿no? Y también, sí, es un, es un, ¿cómo se llama? Un paracaídos, sí, ya me llamo así. Y el día, el día, quiero ver, ¿qué día es esta? Sería el día, pues aquí, ah, bueno, 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 no me había fijado el día. El mismo día, pues, va a estar lo que es esta ruleta mágica cuello de tortuga, así que va, bueno, se mira genial lo que es ese skin del género femenino y también del masculino. El día lunes tenemos este emote que también me imagino que estará en tienda y el día martes, pues, también tenemos lo que son aquí este neutrino y también los emotes que, bueno, habrá que esperar, Pero también lo más seguro es que estén, pues, en la tienda. Así que, señores, dejen los comentarios qué es lo que te parece de esta agenda semanal. A mí, bueno, creo que lo que todos nos llama la atención es ese pingüino, esa mascota, lo que va a estar el día jueves. Y por, bueno, no, sí, creo que solamente. Señores, si te gustó el canal, ¿cómo es? Si te gustó mi video, suscríbete al canal. Y si quieres unirte a mi clan, pues, este, aquí te dejaré el IV en estos momentos. Pendientes todos del torneo que ya casi son las finales. Y, señores, nos vemos. Hasta en la próxima. ¡Gracias!